del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Quisiera enmarcar, decía Carlos, el conductor de estas jornadas de esta mañana, enmarcarles un poco lo que va a suceder esta mañana aquí y la importancia para la ciudad de Fuenlabrada. Estamos hablando de que la Comisión Europea ha abierto un debate sobre el futuro de Europa, un debate con distintos hitos que quiere que la ciudadanía, que aquellos agentes sociales aporten a todo lo que tiene que ver con la construcción del futuro de la Unión Europea. Y, evidentemente, ahí no podíamos faltar Fuenlabrada. Les voy a confesar una pequeña cuestión, y es que yo fui director técnico del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo, de manera que son los socios que van a desarrollar hoy aquí las jornadas con Fuenlabrada. Formo parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, siendo presidente de la Comisión Internacional y alcalde de la ciudad, con lo cual no tenía escapatoria. Quiero decir que, motivado por mi compromiso con la Unión Europea, motivado del compromiso de la ciudad de Fuenlabrada con la Unión Europea, nos veíamos en la necesidad de aportar a esa construcción del futuro de la Unión. Y aportar en Fuenlabrada hacemos muchas cosas bien, pero hay cosas que hacemos, yo creo, que razonablemente bien, y es todo lo que tiene que ver con el cuidado del medioambiente y todo lo que tiene que ver con la transformación de residuos. Queríamos poner el foco en una cuestión que muchos de ustedes me entenderán, a veces no es muy agradable. Yo cuando hablaba con los técnicos municipales y hablábamos del tratamiento de residuos, siempre tiene su complejidad. Pues bien, en Fuenlabrada hemos abierto una oportunidad al municipio, lo abrimos hace ya muchos años y en este momento en el que todas las cuestiones van a tratar sobre la sostenibilidad, sobre el cambio climático y sobre el cuidado del medioambiente, resulta que nos hemos posicionado en una de las mejores situaciones que podíamos tener. No quisiera empezar esta jornada sin hacer referencia a la importancia de la Administración pública en todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, la importancia de las empresas privadas de tratamiento de residuos en todo lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos y también a la ciudadanía, estamos hablando de economía circular, por esa gran aportación. También tenemos el representante de las asociaciones de vecinos de Fuenlabrada que va a intervenir por esa conciencia medioambiental en el municipio, de manera que hagamos todo el círculo en cuanto a la transformación de residuos se refiere. Y decía que no quería dejar pasar la oportunidad porque tenemos muchos valores, son las tres pilares, pero yo quiero destacar también el trabajo incansable de una persona, todos ustedes conocerán, de Ricardo Luis Izquierdo, que anda por ahí escondido, que eso también hace que nos posicionemos muy bien. Sé que es insistente, persistente e incluso a veces puede resultar... Bueno, pues el... no lo voy a calificar porque veo que la sonrisa generalizada demuestra que es una persona que está muy encima de su trabajo y que nos permite a la ciudad de Fuenlabrada, como decía, ver una oportunidad, porque creemos que no hay que eludirla, ver una oportunidad no solamente de negocio y de riqueza para la ciudad, no solamente de generación de empleo en el municipio, sino también, que es muy importante, bueno, pues cuidar nuestro medioambiente y cuidar nuestro mundo. En definitiva, con esta apuesta incansable por parte del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Siendo persistentes, siendo constantes, siguiendo las cuestiones y haciendo las cosas bien, yo creo que la convivencia y la necesidad de vuestro trabajo es fundamental para, yo diría que para la humanidad. De manera que, si se quieren implantar estas empresas en Fuenlabrada, bienvenidas serán, sabiendo que seremos muy constantes, muy persistentes y muy seguiremos al pie de la letra la legalidad medioambiental para que todos podamos convivir. En definitiva, vamos a tener unas mesas muy interesantes. Yo luego tendré la oportunidad de hablar más en profundidad de lo que supone la economía circular para Fuenlabrada, de intentar explicar por qué nos hemos posicionado en una situación tan referente, no solamente a nivel de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel nacional e incluso, yo diría, que a nivel internacional. Creo que de aquí se van a sacar conclusiones muy interesantes que vamos a trasladar a la Comisión Europea para que las tenga en cuenta y para que, de alguna forma, sirvan para esa construcción de la Unión Europea. Y, como decía, seguiremos en esa línea de trabajo. Vamos a debatir sobre distintos aspectos que tienen que ver y que están vinculados con su actividad de negocio, que tienen que ver con la actividad administrativa del Ayuntamiento y que tienen que ver también, por supuesto, con la ciudadanía. Así que, por mi parte, nada más. Espero que tengan una grandísima e interesantísima jornada. Estoy seguro de que van a salir unas conclusiones muy interesantes gracias a todas vuestras aportaciones que tenemos en las mesas. Así que, nada más. Muchas gracias y buenas jornadas.